... Tras 12 días de protestas en Venezuela, este es el saldo 13 fallecidos, 242 detenidos, 19 privados de libertad y cientos de heridos. Sin embargo, los supositores continúan en las calles. Luisiana Ríos nos cuenta cómo ha transcurrido la jornada. Este es el cuerpo sin vida de Wilmer Carballo, de 34 años de edad, muerto de un tiro en la cabeza en el estado de Aragua, o en la puerta de su casa. Y este es Jimmy Vargas, de 34 años, quien murió después de que su cerebro quedó afectado por el impacto de un perdigón, mientras observaba las protestas desde el balcón de su vivienda en el estado Táchira. Ambos, como muchos en el resto del país, apoyaban a quienes trancaron todas las calles y avenidas de Venezuela. Me lo mataron y me lo mató Maduro y todo su entorno, y murió por su país, murió como un héroe, no fue militar, no fue soldado, pero tuvo a los huevos, habían puesto y murió. Mientras, en la capital, en los alrededores del Palacio de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro se reunió con cientos de motorizados oficialistas, a quienes la oposición acusa de arremeter con armas de fuego. El camarada Nicolás Maduro que cuente con los caballos de hierro y que realmente estamos dando muestra de civismo, de paz, de tolerancia y de que realmente lo que se debe hacer es dentro del contexto legal. En este encuentro de los chavistas, el jefe de Estado anunció la detención en el estado Aragua de un hombre, quien supuestamente viajó a Venezuela para planificar un golpe de Estado. Hoy acabamos de capturar a un mercenario traído del Medio Oriente en el estado Aragua, le capturamos 11 teléfonos internacionales, planes violentos. Ante estos hechos, Maduro pidió a gobernadores y alcaldes oficialistas y opositores reunirse en el Palacio de Gobierno para un diálogo de paz. Cita a la que el gobernador opositor Enrique Capriles se negó a asistir. Nicolás, a mí no me vas a utilizar. Este es un gobierno moribundo, por donde usted lo vea, y ahora en el exterior lo tildan de genocida. Entre tanto, al líder de la oposición Leopoldo López lo mantienen incomunicado en la cárcel de Ramo Verde, según denunció su esposa. Está muy aislado, está encerrado en un calabozo, no lo dejan salir, el trato es el mínimo. Le pasan la comida en la mañana, le pasan la comida al mediodía, le pasan la comida en la tarde porque yo he estado ahí cuando hacen eso. Aún así, el padre de Leopoldo López, con lágrimas en los ojos, aseguró estar orgulloso de la lucha política de su hijo, aunque le haya costado la libertad.